¿Quién será solo? Porque la vida es así Soy un pobre infeliz Viviendo a las sombras del ayer Con una sonrisa Los dioses te animan y hasta te hipnotizan Pero jamás me pondré una camisa Que diga libertad y luego te esclaviza Por eso yo Yo vivo y respiro como me da la gana La explicación te la daré mañana Me corre puesto mi espalda y me pongo a respirar Tengo repuesto mi espalda y me pongo a respirar Tengo repuesto mi espalda y me pongo a respirar Quisiera entender que la vida no me trata así Y no he aprendido a vivir con los golpes que yo tuve en el ayer Con una caricia he tenido que conformarme con la injusticia Pues la sociedad nos propicia y la libertad Y la libertad Por eso yo vivo y respiro como me da la gana Mi explicación te la daré mañana Tengo repuesto mi espalda y me pongo a respirar Tengo repuesto mi espalda y me pongo a respirar Tengo repuesto mi espalda y me pongo a respirar Tengo repuesto mi espalda y me pongo a respirar Tengo repuesto mi espalda y me pongo a respirar Tengo repuesto mi espalda y me pongo a respirar Respirar, 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 respirar Respiro mi espalda y me pongo a respirar Respirar, respirar, respirar y me pongo a respirar Y me pongo a respirar Y me pongo a respirar